Trabajadores de la unidad empresarial de base derivados Antonio Guiteras de las Tunas superaron el récord vigente desde el año 1986 con la producción de 196.547 hectolitros de alcohol y se proponen llegar en próximos días a los 200.000. Trabajando con gran preocupación, con eficiencia, perfeccionando su sistema tecnológico de las plantas, la brigada de mantenimiento estando día a día pegado a todas sus funciones, evitando el tiempo perdido, a pesar de las dificultades que tuvimos en la contienda, fue posible gracias al esfuerzo y el logro más encomunado de todos los trabajadores conjuntamente con la dirección del partido y el sindicato de la UEB. Hace cerca de un año se fabrican en esta UEB las botellas para todo el oriente cubano. Más de un millón de envases se produjeron en el 2013, cifra que también sobrepasa lo planificado. Entre los 17 surtidos que aquí se producen, despunta el alimento animal con la puesta en marcha de una nueva planta, así como la fabricación de rones y licores, levadura y dióxido de carbono. La tarea de nosotros, nuestro trabajo es lograr que esas producciones se hagan con la calidad requerida, porque para esto necesitamos de mucha exigencia, estar controlando constantemente el colectivo de trabajo, los efecturnos que son los encargados de monitorear su proceso durante las 24 horas de trabajo. En el laboratorio se realizan todas las determinaciones analíticas, desde la materia pluma hasta el producto determinado, el producto en proceso, y eso permite que la producción pueda satisfacer las demandas con calidad, trabajarse con eficiencia. Satisface e incentiva a los 500 trabajadores que esta fábrica es hoy la mayor productora y exportadora de alcohol rectificado del país. Estamos inmersos también en el sistema ASA de calidad para nosotros someter nuestra ronera en el mundo competitivo de los rones en Cuba. Rones como el Siboney, Conde Cuba, Bacilón y Delicias, muy demandados en el mercado nacional, salen del empeño y la consagración de quienes laboran en la unidad empresarial de base derivados Antonio Guiteras de las Tunas. Desde Puerto Padre, Dailin Feria, LTV Noticias. Gracias.